Esto es hoy, Predilecto Mordiño, Predilecto Mordiño Hola que tal, buenas noches, hoy somos Predilecto Mordiño Estamos echando un poquito de relajo, directamente desde este banco Morelos Si un premio era chibundiado, no hay nada más canchao Si llegan los ingresos, todo bien con mi sándalo Pa' que se siga contoreando, no hay nada más activa Leíme llenando, llevo un borrachero Si se le viene, ven, papá, y te decía No hay como ahora, si se le está ligado, digo todo porque siga con los dos Ay, mamá por los dios, por lo que es que borracho ven con Que me siga la tabla, leíme tu pene que le viene Esto es hoy, Predilecto Mordiño Y por lo último del Dorito, pa' que me han acompañado Y por lo último del Dorito, pa' que me enarr 말을 Y por lo último del Dorito, casi si se lo iba Y porねぇ a nuestro개 Y por lo último del Dorito, compañía Por lo último del Dorito, pa' que me han acompañado Porque disfrutó de estar a tu lado ¿Dónde se ha de ti? Yo no quiero enamorarme así Aquí se abran sus besos Me lo pregunto ¿Dónde se ha de ti? Aumentan mis sentidos ¿Dónde se ha de ti? 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 a ti todos y aunque tanto quieras me desviarás a las veces aunque juntos conocemos aunque tú pareces ya cuando yo no quiero estar contigo y algún día estar sin cierto Gustavo 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 Si sueños quieren frente, pongan en cabeza la lluvia. ¡Eso! 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 ¡Gü discriminate! ¡CATICO! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10! interact Rosa. ¡ICARLOS! ¡Quítenlo! 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 ¡Que se lo tragan! Llego a los carros del año que no se apague la fiesta Y no apague un salmón Por estar a mi gente ¡Quítenlo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!